Ven a la huir huir, huir huir En el primer lugar de la puñe volcán y venga Volcán ya Volcán ya Con su sangre Por la puñe Venga 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 Que muchis Qué muchis Qué muchis Cs Qué muchis Qué muchis Qué muchis Qué muchis ¡Suscríbete! 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 Venada, manda, ha ha, venada, chit Orinja, ah ha, Ohio, chit King Kabaysa in the building